Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Beto Pasillas Oigan, perdón, antes de empezar con este video solamente quería hacer una pequeña interrupción para darles dos consejos sobre los canales de chismes en YouTube Consejo número uno, solo de batería por favor No veas canales de chismes de YouTube ¿Por qué? Porque los canales de chismes de YouTube están llenos de mala vibra y de mentiras. Y consejo número dos, solo de batería por favor Si ya viste un video de chismes, no creas lo que estás escuchando. Imagínate que hay una persona que tú ni siquiera conoces y descubres que está diciendo chismes sobre ti con las personas. Pero esa persona ni siquiera te conoce a ti, ni conoce a tu familia ni conoce a tus amigos cercanos Entonces, si no sabe nada sobre tu vida, ni es alguien cercano a tu vida ¿Por qué sabría algo de tu vida? O sea, ¿cómo sería posible eso? Entonces esa persona, ¿qué va a hacer? Va a hacer chismes inventados por esa persona. Los canales de chismes lo único que hacen es hablar de cosas negativas que ellos inventan. ¿Por qué? Porque ese tipo de cosas es lo que le causa morbo a la gente. Los chismes con mentiras y negativos. Obviamente nunca van a hablar de cosas buenas que hacen los YouTubers porque la gente no quiere ver eso Lo que la gente quiere ver es, dizque, peleas de YouTubers. O escuchar que supuestamente un YouTuber fue al supermercado y se peleó y gritó y no sé qué cosas. Entonces mi consejo más importante para ti el día de hoy es no te llenes de mentiras ni de mala vibra. Hay miles de canales en YouTube positivos que estoy seguro que te van a sacar una sonrisa y carcajadas y te van a poder desconectar del mundo y de cualquier problema que puedas llegar a tenerte en tu vida. Consume cosas que a ti te van a hacer bien, no cosas que te van a llenar de negatividad. Y es todo ahora sí, siéntense, relájense porque esta semana con Beto va a empezar. Ah, y te recomiendo muchísimo que veas mi último video donde Palomita me convenció de que me depilara los pelos de la nariz. Estuvo muy chistoso. ¿Entró mucho, no? ¿Qué va a hacer ahora? Me metí demasiado, yo no sé cómo. Y ahora sí vamos a empezar. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Beto Pasillas. Bienvenidos a esta serie de videos de Semana con Beto donde les muestro lo que hago en mi vida normal. Wow. Normalmente en una semana. Así que hoy es lunes, ya fui al gimnasio y ahora es momento de desayunar mis clásicos hot cakes. Tiempo me sucede es lento y aunque siempre intento no puedo comprender. Si se preguntan por qué siempre desayuno esto es porque para empezar tiene como 28 gramos de proteína. Son muy fáciles de cocinar, saben muy ricos y aparte les pongo este como jarabe de maple sin azúcar y hace que sepan muy bien. Bien. Oigan, pues ya estoy bañado y ya cambiado, ya desayuné. De hecho ya me comí también un atún porque me dio mucha hambre. Y pues hoy voy a grabar el video del tag de la mascota con Tomás. Y el punto es que muchas veces les compramos como ropa, disfraces, pero se cuenta que nunca se los ponemos y luego crecen o engordan un poquito y ahora les queda. Y hace como unos tres meses le compré este a Tomás que es como... Vean, vean. Esto es como un disfraz de... No sé si... El de la bestia, de la bella y la bestia o como mayordomo. No sé, pero está muy chistoso. Pues se lo quiero poner para grabar el video. Así que vamos a ver qué tal se ve. Oigan, prepárense para ver algo muy chistoso. ¡Tomasito! ¡Ay, qué bonito Tomás! A ver, Tomás. A ver, a ver. ¡No, miren su moño! Bueno, pues ahora sí, Tomás y yo estamos completamente listos para grabar. Tomás está bien vestido y yo tengo chanclas, no manches. Amigos, buenos días. Ya es martes. Oigan, tengo que pedirles una disculpa porque ayer no grabé nada, así. Súper poquito, pero es que ahorita estamos en la autopista porque vamos ustedes y a Monterrey a trabajar como siempre. Entonces ayer como tenía que terminar los videos, tenía que editar y tenía que subir cosas y no sé qué tantas cosas tenía que hacer. No puede grabar mucho para esta semana, comento, pero no pasa nada, amigos, porque se va a poner buenísimo ahora sí a partir de ahorita. Oigan, acabo de tener una serie de eventos afortunados así muy cañones. Uno, me paró la policía con el tránsito. Dos, choqué la camioneta contra un árbol, no mucho, un poquito, pero tenía una bolladura ahí. Tres, perdí el vuelo. Les juro que estaba lleno de coraje, lleno de preocupación de qué iba a hacer, no sé, mi mente estaba así, cosa mala tras cosa mala tras cosa mala. No sé si les ha pasado esto, pero a veces se equivocan y le quieren echar la culpa a alguien más. O sea, llegué dos minutos tarde al vuelo y le dije a la señorita de la línea, oye, no tengo maleta, nomás traje mi mochila, por favor, qué me pasa. O sea, no, 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 y me enojé, o sea, internamente me enojé con ella y decía, ay, buena aerolínea. Me fue en el día de ese error mío, pero a veces nos pasa que nos enojamos con los demás. Pero bueno, ya cocí otro vuelo, ya tengo sándwich, ya voy a comer, voy a editar y pues ya, así pasa esto. Pero bueno, ahora sí vamos a disfrutar. Oigan, yo ahora sí miren nada más con quien estás aquí. Estoy. ¿Quién eres? Tania, mi hermana, ya todos ustedes saben. Vinimos a comer en un restaurante vegano porque queda cerca del trabajo de Tania y pues quiere comer. Yo puse una hamburguesa, ahorita hace el almuestro y tú pediste un chile relleno, ¿no? De lentejas. Ay, chequen esto. Para todos los del centro y sur de México que le dicen esquite al elote cortado en un vaso, ¿por qué no simplemente le pueden decir elote en vaso? Como aquí en Monterrey, ¿por qué esquite? No, esquite no, es elote. Bueno. Ufff. ¿Qué estás comiendo? ¿Una papa o qué? Camote. Camote. Pues ahí está el chile relleno y la ensalada y esta hamburguesa se ve buena, se ve buena, es una hamburguesa árabe. Samuel, ¿qué prefieres? Que tu lengua siempre tenga el sabor de cola, ¿ok? O vomitar popó, siempre. Como no definiste qué cola, si mi boca puede tener el sabor de la cola de Emily Matajoski, claro, realmente. O sea, es un amor. Ah, no. Se casó en secreto, creo. En secreto. Yo en su Instagram sentí lo mismo que cuando la hermana de tengo algo que decirles. Esto es nada más y nada menos que Samuel y Rorro acabo de dar un video para ver en TV muy bueno. Pues si no te enseñan a Rorro, él es Rorro. Hoy lo acabo de ver yo. Fue en persona y en video también. Estamos comiendo yogur que pichó el tío Samuel. Ya se conocían en persona. Así andaban los dos. Tengo fotos muy cortas. Oigan, pues un día más con él. Con el amor de tu vida. Oigan, pues estamos en camino ahorita a casa de Samuel porque vamos a grabar un video para Bagre TV los Bagre Oscares. O los Bagrescares. Los Bagrescares. ¡Ay, güey! No tengo que ver. ¿Por qué te asustaste? Me gritaste de repente. Oigan, y el punto es que Los Bagre Oscares. Los Bagre Oscares, este, obviamente es una ceremonia del Bagre Crew. Va a dar premios. Entonces, compré las estatuillas pero Samuel no las ha visto. No las he visto. Entonces, quiero que las vea para ver su reacción. Aquí están. Voy a quedar. Vamos a ver la reacción de Samuel cuando vea la estatuilla. Tiempo a tiempo. Y iluminado a la estatuilla de oro. Es el ganador de la estatuilla del oro de la primera edición de los Bagre Oscares es Samuel. Porque son ángeles. No había estatuillas y por el presupuesto pues ahora tenemos Ángeles. Quiero agradecerle a todos ustedes, a todos los fans que hicieron este adorno de Navidad en oferta. Quiero que esta estatuilla de oro sólido que me acabas de dar porque Bagre TV ya deja como para mandar a hacer lingotes de oro en forma de ángeles. Te lo agradezco, Beto. Sobre todo se lo agradezco a la única persona que creyó en mí todo este tiempo. A tu mamá. Ricardo Arjona. Esto es para ti. Te amo. Y aquí tenemos al próximo presidente de la república. Qué suena es. El candidato por el movimiento ciudadano. A ver, cántala, tu himno. Buenos días, amigos. Un nuevo día, una nueva mañana y hoy es el día en el que decimos adiós a Monterrey. Adiós a todo esto porque es momento de regresar a casa. Me acabo de hacer desayunar. Vengan, vengan conmigo, vengan conmigo. Me hice una especie de no sé qué en este plato de corazón. Algunos le dirán taco, otros le dirán quesadilla, otros le dirán sincronizada. Esta salsa, amigos, es una de las razones por la cual también me gusta mucho ni a Monterrey. Es una de mis salsas favoritas de guacamole y de hecho, dato curioso, el creador de esta salsa es el papá de un amigo mío de toda la vida. Y qué curioso es que es de mis favoritas. Vamos a ponerle un poco, bueno, mucho. A mí me gusta realmente que tenga mucho porque esta salsa no pica, solamente le da un gran sabor. Voy a asignar y ahorita nos vemos. Y ya está, no pueden terminar nomás a quién me acabo de topar. En todos lados está. Soy tu stopper número uno de tú lo que no sabes. He salido de las sombras y ahora te estoqueo en persona. Y me sigues y hasta compras vuelos para seguirme a todo el mundo. A todos lados. Oye, qué opinas de que estás tomando agua y estás tomando un té. Esta vida fit, ¿no? De fat a fit es que ya viene Semana Santa. Yo sé que los chapoteaderos ahí en Tepetongo son... Oye, sí existe Tepetongo, ¿eh? Leí un comentario que dijo Ah, Tepetongo es de mi ciudad, pero seguramente no pasó en Tepetongo el video que pusieron en Bagre TV. No, bueno, Tepetongo es un waterpark que en los noventas lo hizo famoso, ¿saben? Ok, hay que abordar el avión porque ya estará. Oye, Samuel, ¿qué sientes que la primera vez vas a volar en avión? Oye, ya les pegué y también va a ser la primera vez que voy a ver el mar. Estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado, muy nervioso. Siento hormigas en mi estómago. Hay mucha turbulencia. Acábatelo, 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 tú puedes, tú puedes. Es noventro, todo se está moviendo. Eso. Buenos días amigos, un día más y yo de regreso en casa, de regreso en Cuernavaca y obviamente desayunando otra vez hot cakes, pero quiero que chequen estos hot cakes, ok. Le eché mucha agua, entonces la masa, no sé cómo se diga, me salió muy aguada y dije, ya no pasa nada, pero vean los hot cakes, son tortillas, son tortillas hot cakes, pues está bien, al final del día es la misma cantidad, solamente que son hot cakes tortillas. Cuando pasa eso, lo que tienes que hacer es que literalmente te lo comes como un taco, o sea, le pones aquí un poquito, un chorrito, un chorrito así de maple, lo enrollas y te lo comes como un taco. Acabo de subir ahorita el video de hoy, sábado, que es un video buenísimo, te lo juro que tienes que verlo ya. Es de lo que pasó el tiempo que estuve en Monterrey y además después Palomita me convenció a que intentara arrancarme los pelos de la nariz con una cera. Les juro que les va a encantar el video, así que ya sabes qué hacer ahorita después de terminar este, ver ese y si no has visto tampoco el que subí el viernes, velo. Y después de esto voy a ir al gimnasio, así que ahorita nos vemos en un segundo. Y listo amigos, ya terminamos el ejercicio de hoy. Chequense nada más mi termo de YouTube, la verdad es que es de mis favoritos. Oigan, algo que creo que no les he contado o a lo mejor sí es que, ¿se acuerdan que les dije que me compré esta pulsera que me cuentan los pasos y toda la actividad física que hago y el sueño, bla, bla, bla? Bueno, siempre que me estacionen en un lugar, me estacionen en el lugar más lejos para caminar un poco más. Les juro que yo en mi mente esos pequeños cambios hacen mucha diferencia y pues simplemente quería contárselos y ya. Llevaba una semana intentando averiguar cuántos días aguantaba sin tenerme que bañar pero mi novia me pidió que ya no fuera puerco porque ya no aguantaba el olor de mi cuerpo. Oigan, pues así es, ando vestido de gala y ando en la camioneta. ¿Por qué? Porque vamos a ir al EFE porque hoy es domingo de Oscars. No sé si se acuerdan pero el año pasado estuvimos ustedes y yo en la alfomba roja de los Oscars. Fue algo muy cañón, muy surreal y una experiencia realmente que me cambió la vida. Este año no estamos allá pero como quiera vamos a ser parte de porque vamos ahorita al EFE porque Samuel, mi amigo Femat con el que también tengo mi otro canal que se llama VagreTV y yo vamos a ser los hosts, o sea los presentadores del show previo a los Oscars que es por el Facebook Live de TNT y les juro que estoy muy emocionado entonces ¡Vámonos! Miren nada más no hemos hecho la introducción el buen Gil Cerezo que fue el director en esta ocasión Les quiero enseñar mi mejor toma de la noche A ver, a ver, a ver Espérate, espérate Ah, te pasaste de lanza No, ah, se pasó Se pasó Eso pasó aquí hoy antes de los Oscars Oye, puro poder regio No tengo idea como motita Puro poder regio A ver Gil Fue un éxito o no fue un éxito Fue un éxito Fue un éxito Yo sí me cagué de risa un rato Estuvimos disfrutando aquí la comidita y sobre todo los pastelazos Como me quito de adentro de la oreja güey Lo tengo ahí metido güey o sea, está Si me saca saca la crema de tu ojito Al Hé你 Música 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 Música